Buenas tardes a todos y a todas, buenos días a todos y a todas, a quien me está escuchando, Laura que me está escuchando, queremos invitarlos e invitarlas a la sesión de Paz y Silencio del 10 de febrero. ¿De qué vamos a hablar? Antes que todo tenemos que preguntarnos, tenemos a alguien a que queremos perdonar o nos preguntamos, ¿seré capaz de perdonar o yo pienso que nunca podré perdonar a alguien? Entonces, si tienen estas preguntas, esto sería el espacio indicado para poder enfrentar este tema, encontrar herramientas para concientizarse y eventualmente saber perdonar. También vamos a abordar el tema del perdón desde las diferentes manifestaciones artísticas como la mitología, los cuadros, las pinturas y también las esculturas. Yo soy de Perú y vamos a abordar algunas de las manifestaciones artísticas que han tomado como centro el motivo del perdón. Vamos a analizarlas y saber cuál es su mensaje de fondo. Existen muchas maneras de perdonar y muchos conceptos alrededor. Definitivamente no es algo objetivo y con este evento lo que queremos es explorar las diferentes visiones que existen del perdón, desde lo ancestral a lo contemporáneo, desde el arte y la poesía, desde lo local y las diferentes visiones que hay alrededor del mundo y por supuesto desde la academia y lo teórico. Este jueves los invitamos a participar en este evento en donde vamos a llegar juntos a muchas conclusiones sobre el perdón y por qué no aprender a perdonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!